Y habla sobre ideas en el libro de los hechos, capítulo 9, y vamos a leer simplemente unos cuantos versículos, versículo del 1, hasta el versículo 8, hasta el versículo 9, amén, cuando usted lo tenga me dice un amén, vamos a leerlo alternadamente, la palabra del Señor es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y sólo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes, y le pasó a leerle para la más o a las sacerdotas, para que se agarra hacia el punto de los hombres, como que la sexta, los trajes expresos, a que los salen. Y oyendo, y dice, y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le acercó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en piedra, oyó una voz que decía, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el ágilor. Él, el tan grande y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que te conviene hacer. Y los hombres que iban con Saúl, se pararon a tónicos, oyendo a la verdad, la voz, más no viendo a nadie. Entonces, Saúl se levantó de piedra, y al viendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevaron a él por la mano, metieron a él jamás, todos juntos, donde estuvo tres días sin ver, y no comió, y el hijo venido. Vamos a hacer una razón. Padre de la gloria, en este momento, pedimos que tu Santo Espíritu pueda abrir, Padre, nuestra mente, nuestro entendimiento. Pueda, Padre, jugarse de una forma especial, para que recibamos tu bendita palabra en esta tarde. Queremos, Padre de la gloria, que usted se glorifica, y que Dios te deshidra, Padre de la gloria. Queremos, Padre, que te exhala, Señor, en este momento. Oh Espíritu, Padre, oh Espíritu Santo, 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 oh Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo. Amén. Voy a tomar asiento. Voy a, a bajarme un poquito. Porque es muy acostumbrado a las plataformas. si, si me llegaron en Bakersfield primero tendré yo el como se llama, el púlpito ahí abajo, porque me siento más cerca con ustedes y arriba me sentía como, no sé me hizo sentir un poquito incómodo y aquí pues me siento un poquito más como que somos los mismos oh, Sister Avery, God bless you come back, Señor gloria sea el Señor y pues bueno yo venía meditando en la vida de Sábado desde hace varias semanas y venía meditando en la conversión en los acontecimientos alrededor de él, y y muy pocas veces hemos notado que este hombre estaba haciendo un trabajo en nombre de Dios porque si vemos en el versículo 1 él fue a ver al príncipe de los sacerdotes alabado sea el Señor de Dios venía los hermanos y fue a ver al príncipe de los sacerdotes porque el trabajo que él hacía el entendimiento que él tenía es que estaba haciendo el trabajo de Dios todos todos hemos escuchado la historia de Pablo todos los que han ido del instituto bíblico sabemos que él creció a los pies del sacerdocio si imagina que hermosa esa experiencia de Pablo me recordaba a Samuel Samuel creció a los pies del sacerdocio así que conocía perfectamente a su entender lo que Dios quería de nosotros lo que Dios quería de él y había un gran amor por la religión judía había un celo grande verdad por las prácticas que ellos hacían los rituales que hacían y los judíos toda su vida desde que nacen son presentados en el templo y cada sábado ellos se acostumbran de ir a las sinagogas y lo que hacían en las sinagogas era escuchar la palabra de Dios escuchar los manuscritos si usted recuerda el Señor Jesús cuando empezó su ministerio él estaba dentro de una sinagoga porque era lo que ellos se acostumbraban a hacer esa era parte de la identidad de ellos y cuando subieron adentro dice la Biblia que es lo que hizo el Señor Jesús dice que le dejaron que le diera uno de los pergaminos y lo que él dio era precisamente la palabra de Dios que dice que el Señor le había mandado hasta nada que ha mandado deliberada que estaba cautivo y empezó a hablar de la escritura y todos estaban familiarizados con la escritura así que el apóstol Pablo no solamente está familiarizado con la escritura pero él estaba mucho más profundo pero estaba bien envuelto porque los padres de él eran también pariseos y dice que su papá no era cualquier pariseo era pariseo de pariseos en otras palabras era maestro de maestros por lo tanto el padre de él era muy importante para él que Pablo creciera en el sacerdote y no creció al lado de cualquier sacerdote si no era el sumo sacerdote el cabaliel cabaliel verdad el sumo sacerdote así que cuando él creció y empezó a ver que la gente estaba dejando las prácticas del judaísmo y empezaba a predicar el nombre de Jesús o entró un gran cero dentro de él como puede ser esto esto no puede ser de Dios esto pide que sea detenido y vamos a hacer lo posible para que esto no ocurra así que fue el sacerdocio y le dijo necesito letras lo que fue a mi doctorización para poder ir de lugar en lugar desde casi mal a basto dice necesito la autorización para cuando yo llegue a ese lugar que yo empiece a arriesgar a esa gente a esa gente que está involuntando a la gente que deje de practicar el judaísmo que empiecen a predicar a Cristo yo necesito que digan el sudo sacerdote me ha mandado a hacer este trabajo así que imagínense la venta de él y el deseo de su corazón era hacer la voluntad de Dios pero el trabajo que él estaba haciendo lo que hemos leído en la historia lo que hemos tenido el entendimiento de Cristo sabemos que ese no era la voluntad de Dios la voluntad de Dios era que la ley los llevara a Cristo y dice que iba a las sinagogas de Damasco porque las sinagogas es donde se reunían todos los judíos porque se alinean la palabra de Dios en el tiempo de Pablo especialmente al principio en el judaísmo ellos no tenían templos como nosotros tenemos ahora los templos adquirieron después pero especialmente a través del gentil y porque ya no lo dejaban de estar en las sinagogas y entonces fueron construidos los templos que nosotros conocemos ahora ellos se reunían en las sinagogas o se reunían en las casas en las sinagogas porque ahí se acostumbraba a la práctica judía pero las casas practicaban ya las enseñanzas que la iglesia enseñaba alababan los sacerdotes y así que cuando iba para la paz iba en el camino no sabemos si iba en caballos o iba en un camello o iba en una carreta o en una carriera lo iban cargando no sabemos era un hombre de autoridad pero cuando iba a rumbo a Damasco dice que hubo una luz del cielo así que esto es muy importante entender que esta luz no vino dentro de la tierra no vino de otro objeto sino fue una luz resplandeciente fue tan fuerte fue tan fuerte la luz yo me imagino que se sintió un calor me imagino así como Luper era sintido porque ahí se cayó al suelo me imagino que su primer instinto fue a aventarse al suelo él era soldado sintió esto tan fuerte imagino que trató de cubrirse pero cuando caía al suelo los hombres que iban con él y esto es algo interesante que no vemos en las escrituras que los demás se convirtieron pero experimentaron lo mismo que él porque dicen que ellos se quedaron llenos no podían ver a nadie pero oían la voz que hablaba con Pablo así que no era una voz mental no era algo que se estaba imaginando había testigos de la conversión de Pablo la relación que estaba viviendo era real y pura y cuando él estaba en el suelo oh yo me imagino que le entró un temor porque conocía a Dios él estudiaba las escrituras sabía que Dios era fuego y se presentaba como fuego se presentó como fuego Abraham porque dice que había una espada estaba el hombre que se ahumaba como estaba pasando Abraham y el amigo que estaba por él podemos ver el fuego con Moisés el fuego con Elías todo el tiempo vemos el fuego de Dios así como esa luz lo cegó no había duda en él sabía que era Dios aceptándosele realmente de él pero también conocía que quien mira a Dios iba a morir pero no estaba moriendo por eso el hijo cuando escuchó la voz Saulo Saulo ¿por qué le persigues? oh él preguntó cuando le dio la voz dice yo soy Jesús el que tú persigues así que él sabía que ese Jesús representaba a Dios pero no lo estaba matando estaba recibiendo misericordia Dios cuando se presentaba como rebelde los consumía a los remontes se rebelaron contra él la tierra se abrió y los tragó y le comó al de 300 hombres alabados a su nombre así que Pablo le encontró temor oh el sintió el calor pero sabía que no estaba muriendo sabía que recibía misericordia y él empieza a preguntar lo que quieres que haga alabados a su nombre Dios únete y mí tú claro él no tuvo que averiguar era realmente tú Jesús ¿realmente hay miles de Dios? ¿o estás haciendo un truco? había una claridad perfecta de quien lo que se le había presentado y la voz se escuchó fue tan clara fue tan fuerte que todos estaban con él escucharon la misma voz alabados es su nombre porque de versos 7 y los hombres que iban con sabre se pararon atóricos oh les entró de voz oyendo a la verdad la voz oh escuchaban a Jesús pero dice aquí mas no viendo a nadie no lo podían ver no lo podían entender no lo podían comprender por eso no se convirtieron pero Pablo él se sometió dice ¿qué quieres que haga? oh no eres hombre y no se comprende la disponibilidad la voluntad 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 de Dios oh cuántas veces escuchamos la palabra de Dios y necesitamos hacer esto y todavía cuestionamos y decimos que no lo siento oh yo tengo un gran dinero oh tengo que a ver si Dios me contesta primero o estamos esperando el sueño o estamos esperando que alguien malo profetice tantas ideas que se vienen y no entendemos escuchamos mientras que entendemos vemos que están las palabras pero no lo vemos y como no lo vemos no lo creemos oyeron la voz y no la entendieron pero no lo entendieron porque se espantaron estaban atónitos se quedaron con la boca abierta será posible pero díganme oh si es verdad quedaron atónitos no sabían que hacer no sabían 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 la orden que vino de Jesús cuando dijo Pablo que tenía que irse a un lugar y esperar y ahí salieron a decir que hacían aleluya gloria a Dios gloria a Dios entonces Saulo se levantó de tierra alabado sea su nombre el versículo 8 perdón entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie así que llevándole por la mano metieron en Damasco ¿quién lo llevó a Damasco? ¿se han preguntado eso? los mismos hombres que estaban con él escucharon no te tenían que llevar y lo agarraron y lo llevaron a la masa y lo llevaron a esa casa específica que Dios había ordenado lo metieron a él ya que lo dejaron sentado Dios me bendiga a mí nunca más no vieron por él se quedaron en su camino igualmente se regresaron hasta el centro deshacendoso a darle la noticia que era pasado el hombre ya quedó ciego ya no se ve para nada ya no puede ayudarlo a hacer nada ella simplemente va a hacer una carga ahora porque él es deshacendoso ni uno se entendía los hombres que hablaban de la palabra de Dios día tras día le enseñaban así la boca no entendieron lo que había ocurrido a Salvador muchas veces nosotros nos pasa lo mismo no entendemos lo que Dios les está hablando lo que Dios nos está diciendo sino al contrario nos entra temor como estos hombres les enteró temor llevaron a Pablo porque a veces llevamos así para acá y vamos para allá pero ahí nos volvemos a ir porque no nos podemos conectar no nos podemos entrar y pasa el tiempo y nunca más volvemos salir de estos hombres y Pablo no no volvió a mencionar oh te acuerdas de Rodolfo que iba conmigo cuando se me presentó el señor y él me llevó a la casa porque yo estaba ciego que Dios venía a Rodolfo no hubiera lo mencionar él lo mencionó a los hombres que estaban conmigo y no pudieron ver la salvación estaba delante de él estaba delante de él como el consumador de todas las cosas oh y eso me recuerda muchas veces cuando el Espíritu Santo viene oh está aquí en el altar oh está la predicación y lo estamos en toda la banca y no lo vemos no lo oímos no lo sentimos si nos rechazamos y nos entra sueño nos entra cansancio nos muere la espada y ya nos quedamos así y estamos pensando que vamos a comer cuando llegue a la casa ¿qué voy a hacer ya la plaza? teniendo la luz presentado en fe y no lo podía ver está lavándose a su nombre la gloria a Dios 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 llevó a Pablo a través de las órdenes que dio que llevara a Pablo a un lugar donde estaba la iglesia donde la iglesia esto es muy importante que reconozcamos que no fue cualquier lugar fue un lugar donde la iglesia estaba esta mesita porque era Damasco porque había un hombre llamado Elías miembro de la iglesia siervo de la iglesia alabados en su nombre porque Dios se le presentó a Ananias dice el verso 10 había entonces un discípulo en Damasco llamado Ananias dice al cual el Señor dijo en visión Ananias y él respondió heme aquí Señor mire la gran diferencia del hombre que ya sirve a Dios y cuando oye la voz audible de Dios ahora él no fue apostado él dice heme aquí Señor oh aquí estoy listo que quieres que hayas Señor oh la gloria a su nombre ya estaba listo para poder actuar porque reconocía la voz audible de Dios alabados a su nombre verso 11 el Señor le dijo levántate y ve a la calle que se llama a la derecha y busque en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso porque aquí él que se mora oh Dios aleluya y uno le dijo que se fuera a Damasco y se pusiera a orar le dijo que se fuera a ir y se hara pero como Saulo conocía le dijo sabía que lo que él tenía que hacer lo cambió volvía con él él tenía que orar él tenía que orar él tenía que orar él tenía que orar hasta que llegue la campaña no él esperaba yo nada él se ha borrado porque la respuesta venía él sabía que iba a venir alguien él sabía que venía de parte de Dios yo creo de la hermana Ingrid no te preocupes hablando de Dios directamente a ella le dijo no te preocupes Ingrid voy a mandar a ti que va a dar por ti y reciba salida y yo creo que cualquier persona al vivir por el universo me dijeron vamos a subir a la casa que chévere yo te amo la respuesta tengo tres días para poder descansar si me quedo un poquito más voy a tratar de bañar deje voy a limpiar la boca voy a cortar las cunas para que me miren limpiecitos porque la respuesta es yo no miente él sabe que yo no miente y eso no lo piso me podía estar ahí esperando simplemente tranquilamente pero no se mantenía nada porque la respuesta venía alabado sea su nombre pero no quería cualquier respuesta y esto es importante hermano que respuesta espera que es lo que estás buscando simplemente ver la vista para que una vereda o que ya pueda ver y al buscar una experiencia que transformar su vida no porque no había creído él ya había creído y no se dio rato dice el verso 12 y ha visto en visión a un varón llamado Ananias que entre y le pone la mano encima para que reciba la misión el mismo Dios que se le presentó a Ananias para decirle que fuera a ver a Saul para que orara por él y pueda recibir sanidad y recibir al Espíritu Santo ese mismo Dios estaba diciendo a Paul ahora en su oración le había dicho viene un hombre que se llama Ananias y me veía que no le mostró el rostro porque no lo podía ver de todos los ojos lo estaba haciendo pero que el nombre que lo identificara para cuando tocaran su puerta y preguntar a quien es que el pudiera decir soy Ananias el señor me ha mandado que el va a identificar que era Dios el hombre que había hablado entonces Ananias respondió señor jodido a muchos a Sergio de este orden cuantos males ha hecho a tus santos de Jerusalén y aún aquí tiene facultad de los príncipes de los sacerdotes de prender a todos los que invocan su nombre Ananias respondió buscando una confirmación señor no sé si me estaba mandando por el chavo que anda buscando ahí a los hombres para ponerlos en la cárcel él no se estaba anidado yo no estaba prevencando al señor he escuchado que este hombre ha hecho muchos malos ha hecho mucho mal para el señor y el señor le dice ve por tu instrumento escogido meses para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel porque yo le mostraré cuando le sea merecer que padezca por mi nombre oh que glorioso momento no solamente Pablo escuchó la voz audible de Dios no solamente ahora miraba visiones de que yo iba a venir a hablar por él pero que yo le demostraba que iba a sufrir que iba a ser derrotado por causa de Cristo a sufrir a sufrir a sufrir por la causa de Cristo sufrir por la causa de Cristo por la causa de Cristo vamos a dar le preguntaba a una persona por qué votamos por la causa por la causa o por Trump traigo esto de esta forma porque a veces no vemos la importancia de mantener la visión a Dios le plació que todavía no sea esta la visión pero las ideas que trae esta persona no hay esa cosa a pesar del impacto tan grande que el día sobre Dios y nos cegamos por la falta de documentos y decimos no quitarlos arriba a mi primo que estamos a hablar a mi tía a mi papá a mi mamá a mi esposo a mi esposa a toda la familia pero el impacto tan grande que tiene a la iglesia no sé si venga a través de este hombre yo no lo sabré lo que dice ¿qué va a pasar? cuando apruebe que cuando las iglesias no tengan ministros homosexuales miren esto si quieren usted invitan en la cárcel a todos los que son miembros de ese hombre ¿qué va a pasar? cuando la organización no pueda tener ministros homosexuales van a querer cerrar y atacar a todos los miembros de la organización y entonces vendrá una persecución mucho más profunda que ahorita lo que gozamos de estar en este templo estaremos como estos hombres tenían que esconderse porque venían con ellos con la autorización de meternos en la cárcel así que la preocupación de Ananias ya me entendí pero Dios tenía planes más grandes que los deseos de Ananias o Dios tenía planes más grandes que simplemente tener la libertad de religión de ellos o Dios miraba a Pablo que alcanzara a los gentiles que alcanzara a los reyes que alcanzara a otros países hoy aunque iba a sufrir se iba a lograr que la palabra entrara a los lugares donde Anani podía llegar pero que ahora Pablo podía llegar en esa herramienta de Dios y Dios tiene planes para tu vida y la vida donde tú vas a entrar a los lugares que tú no piensas pero que Dios tiene preparado a los vasos que quiere ser usado así como Pablo gloria a Dios alegría gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios y la niña fue y entró a la casa y poniendo las manos encima dijo sal sal hermano el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y estás lleno de espíritus y veo le cayeron los ojos con escamas y recibió al punto la vista y levantándose ¿qué pasó? me ha enviado levantarnos por el Espíritu Santo con el Espíritu Santo con el Espíritu Santo y como comió fue confortado y estuvo sábado por algunos días con los discípulos que estaban en donde gloria a Dios gloria a Dios los santos que estamos aquí en Oxlorn en el contado de Lutu debemos ser confortados por el Espíritu Santo por el Espíritu Santo alegría sábado el Espíritu Santo